Conexión vía telefónica con Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba a Club de Fútbol. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Charlábamos el lunes ante esa incertidumbre, el playoff no termina de decidirse y ante la paralización de la competición, perdón Javier, finalmente habéis optado, eso sí, con la colaboración, lo queréis resaltar con la colaboración y el visto bueno de todos los empleados del club, habéis optado por hacer ese expediente de regulación temporal de empleo a falta de que se solucionen las cosas. Pues así es, el lunes cuando estuvimos hablando todavía no nos habían dicho absoluta, pensábamos que sobre el martes tendríamos la resolución por parte de la federación de cuál era la decisión que habían tomado. Lo que nos dijeron el mismo lunes por la tarde es que esa decisión se iba a alargar un poquito, dos o tres semanas y bueno, ya empezamos a trabajar sabiendo que esto no podía estar sin EDIE, porque como sabéis nosotros somos un club grande, estamos por un accidente de segunda vez, pero con una estructura bastante importante. Entonces ya habíamos hablado semanas atrás con los jugadores, con los capitales en el primer equipo y ellos también ya lo transmitieron al resto de los jugadores de la posibilidad de una reducción en sus salarios. Ellos siempre nos dijeron que estaban dispuestos a cualquier cosa por el club y ayudarlos y que también que se pudieran mantener el resto de salarios del club, sobre todo el personal no departivo. Entonces lo que hemos hecho durante esta semana es ayudarlo de manera inmediata, actuar con la diligencia necesaria y sobre todo hablar con todos y que esto saliera todo de común acuerdo y con el beneficio de todos y por eso ayer transmitimos que era con el consentimiento de todos, en primer lugar de la primera plantilla, de la dirección técnica, deportiva y después de los empleados que no son deportivos, los cuales pues ayer, en la mañana de ayer, pude hablar con todos ellos y transmitirles también la situación y que estaban a disposición del club para lo que fuera necesario. Ahora hay que diferenciar muy mucho esos sueldos entre personal no deportivo, personal deportivo, sobre todo los componentes de la primera plantilla que están junto a los del filial y la dirección deportiva en un escalón diferente y además vais a aplicarle distintos parámetros en función de una escala salarial para aplicarle distintos recortes. Sí, yo creo que es lo más justo para todos, que habiendo muchas diferencias entre el sueldo de uno y otro que se les aplicará un porcentaje diferente a cada uno, ¿no? Ellos así también lo entendieron, aunque ya sabes que los equipos de fútbol son muy cerrados entre ellos, lo primero que dicen todos por igual, pero yo me acuerdo de una frase mítica de Vicente del Bosque que siempre dice que no hay cosa más desigual que tratar a todos por igual, ¿no? Entonces ellos entendieron que es cierto que se sufrió un desequilibrio importante si los trataban a todos por igual y por eso se acordó ese escalado o esa proporcionalidad según el sueldo que tuviera cada uno. Hay aficionados, Javier, a los que les llama la atención dos medidas, dos comunicados oficiales que ha hecho el club en los dos últimos días, que parecen que pueden ser dispares, pero que yo creo que pueden ser complementarios. El primero, hace un par de días hablabais de una donación de 50.000 euros al Ayuntamiento de Córdoba para ayudar a los más necesitados y ayer se comunica el ERTE. ¿Cómo se conjugan esas donaciones? Bueno, yo es que creo que hay que tratarlo de dos maneras diferentes y ahora que me dé la oportunidad yo lo cuento. En cuanto a la donación, desde que todo inició este periodo, nosotros empezamos a trabajar en la idea de poder hacer alguna aportación, no como se dice, que este dinero es para el Ayuntamiento, este ayuntamiento lo coordinará y decidirá a qué personas o de qué manera lo reparte, pero este dinero es para la ciudad de Córdoba y todas aquellas personas que están afectadas por la situación actual, que por lo que me cuentan, hay personas que no tienen para comer y por lo tanto creo que con un club como el nuestro tenía que hacer una ayuda a estas personas, ¿no? Y así lo hicimos y al final se hizo público el pasado miércoles tras la conversación que tuvimos el martes con su alcalde, pero es algo que veníamos tratando ya de hace varias semanas, ¿no? Después del lunes pasado, cuando nos dijeron que no había fecha para una decisión de la Federación Española, es cuando decidimos actuar profesionalmente y en criterios de empresa, en una empresa que quiero recordar a todos, esto no es que se haya reducido la producción ni se haya reducido la jornada si estemos teletrabajando, no hay ninguna actividad, cero. Y no sabemos cuándo se volverá a trabajar, por lo tanto así nos lo transmitieron también los trabajadores, aunque estaban totalmente de acuerdo con la decisión y por eso hemos aplicado en criterios de empresa este tipo de decisión, que mañana volvemos a la actividad, pues todos recuperaremos nuestros puestos de trabajo porque recordemos que esta medida es para que continúen todos los puestos de trabajo. Ya lo dijimos con nuestra entrada que íbamos a respetarlo todo y lo único que ha pasado durante estos meses es que nos han dado la razón porque son personas que trabajan para el club con mucha profesionalidad y sobre todo con un amor a estos colores muy importante y lo único que podemos hacer es mirar por ellos. Eso es lo que hemos hecho, tomar una decisión empresarial consensuada con nuestros empleados y que creemos que es la mejor que podíamos hacer viendo la situación actual en la que estamos. A medida, Javier, que pasan los días con los movimientos que se suceden en el Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación, hablamos de fútbol profesional primera y segunda, el posible regreso a la competición, parece que hay jugadores que son reacios a concentrarse, a hacer test masivo. ¿Ves más o menos cercana la posibilidad de que se reanude el fútbol en segunda división B y que el Córdoba pueda estar incluido en ese formato de play-off? Bueno, yo hace días ya que dije públicamente que creo que no vamos a volver a competir, no porque no estemos dentro de ese play-off, sino porque creo que se va a suspender toda la competición. Pero dicho esto, ojalá que se vuelva a competir y nosotros estemos dentro de los que vayan a competir. Yo no lo veo, no lo veo porque sí es cierto que están intentando volver a la normalidad, pero creo que hoy han vuelto a fallecer 390 y tantas personas, un montón de contagiados y esto todavía no lo estamos parando, ni siquiera lo tenemos controlado. Por lo tanto, que vuelva al fútbol cuando otras actividades económicas, no porque sean más importantes, que no lo creo porque es cierto que ahora mismo el fútbol es un sector económico muy importante para el país, pero hay otros sectores que ni siquiera estamos hablando de ellos y están totalmente paralizados. Mira, yo ahora mismo que vivo en el centro de Madrid, miro y están todas las tiendas cerradas, no veo nada abierto, por lo tanto, pensar en que el fútbol se va a reactivar en un mes o un mes y medio, a mí me cuesta creerlo. Perfecto, Javier, pues te mandamos, como hablamos contigo, como siempre, un saludo, te recordamos que el mes de mayo está a la vuelta de la esquina, te lo vas a perder este año, ya tendrás la oportunidad de celebrarlo y preguntarte de nuevo a nivel personal y a nivel familiar si os encontráis todos bien y cómo lo estáis llevando. Pues la verdad es que bien, yo vivo simplemente con mi mujer en mi casa, no tengo hijos, no voy a tener la posibilidad de salir el día 26 porque tampoco tenemos mascotas, así que, bueno, al final acostumbrándote a esta situación, que creo que, como os dije ya el pasado lunes, se han aprendido cosas y es que se puede trabajar sin estar en tu puesto de trabajo. Yo tengo, como sabéis, un despacho de abogado en Madrid que tengo casi 40 personas y están trabajando todos desde casa, muy profesionales, rindiendo casi más que cuando estaban en su puesto de trabajo y esto nadie los pegaba. Entonces, bueno, bien, 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 acostumbrándonos a la situación. Perfecto, Javier González Calvo, muchas gracias por entrar en directo aquí en Petro, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Javier González Calvo.